Exclusivo de Confrontados, hablamos con Rocío Oliva, 3 en punto de la tarde, estamos en vivo con este calor mochornoso y con esta nota que tenemos exclusiva, porque dio telefónicas Rocío Oliva dio notas gráficas, si es cierto, pero no había hablado en cámara todavía desde su separación con Maradona fuimos a un festejo íntimo de su madre, de Mónica, la ex suegra de Diego que festejó su cumpleaños, y ahí la encontramos, se la ve divina hay que decirlo se la ve espléndida a Rocío Oliva, y mientras se debate el tema de la serie de Maradona se conocen detalles de cómo va a empezar, muy polémica sobre todo por todo el tema drogas la serie de Maradona, nosotros tenemos nota exclusiva con su ex más reciente con Rocío Oliva, de quien está separado, porque creo que ella fue la que tomó la decisión básicamente vamos a ver que nos cuenta la nota, hola Carlita hola mi amor, la única que no tiene hijos con él, la única que no tiene hijos con él pero que sin embargo, quiere cobrar su parte de la división de bienes, lo admita o no lo admita porque primero va a ir como nosotros les anticipamos en exclusiva, por las buenas y después si no le da la mitad de lo que quiere, irá por las malas pero eso será un capítulo de este culebrón que conoceremos seguramente más adelante pero podemos ir anticipando presentamos esta venta en exclusiva, Rocío Oliva, nota con confrontados la familia de Rocío Oliva está a minutos de festejar el cumpleaños de Mónica, la madre nuevo vínculo que está teniendo con Vero Ojeda, te lo esperaba si hay algo que lo que estoy convencida de Diego es que él por ella no siente absolutamente nada ahí tenés el textual más fuerte que seguramente va a ser título en todos los portales el día de hoy y es una declaración exclusiva de Rocío Oliva con confrontados que está segura de que Diego Maradona no siente nada por Verónica Ojeda más de una reconciliación en ciernes o no porque todos saben que se han vuelto a unir en principio por su hijito, por Diego Fernando pero se ha coqueteado con la idea de un noviazgo que ellos han desmentido ambos sin embargo claro cuesta imaginarse a Diego con una de sus mujeres sin tener relaciones como es Diego como es él y por todo lo que le ha dado Verónica en su época que hasta cuando lo recibía le hacía masajitos en los dedos de los pies y una cosa llevaba a la otra y se acuerdan ¿no? pero bueno la realidad es otra y tenemos una nota exclusiva con Rocío Oliva en la que dice que Diego está segura no siente nada por Verónica por supuesto que desestima todo lo que tiene que ver con luchas legales porque todavía creo que guarda ese as bajo la manga para cuando la cosa se ponga más complicada pero eso será la segunda parte porque hay dos partes, una nota extensa, exclusiva de Confrontados ¿por qué la encontramos a Rocío? porque su madre Mónica, la ex suegra de Diego que quiere que Diego vuelva con su hija y ella con él festejó su cumpleaños nosotros encontramos el festejo fuimos de Querusa y ahí estaba Rocío Oliva que nos dio una extensa nota exclusiva que va a dar que hablar primera parte, exclusivo de Confrontados Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien vivimos mejor en las redes ¿es verdad esto cambió? No, mi personalidad no pero puede ser que esté mejor ¿ya estás hablando con abogados? ¿por la división de bienes? ¿lo vas a hacer? No, no, no estoy hablando con abogados y como dije ya voy a informarme y después bueno voy a tomar una decisión ¿cómo quedó la relación? porque ese vínculo que queda hoy con Diego ¿cómo es? De mi parte bien de mi parte bien todo muy lindo con lindos recuerdos y nada siempre voy a estar si en algún momento él me necesita voy a estar para él no hay ningún problema siempre voy a estar si en algún momento él me necesita voy a estar para él no hay ningún problema ¿se habló de violencia física en estos últimos días? no sé si lo escuchaste que vos lo habrías empujado a él sí, lo escuché la realidad es que el tema del hombro que tiene Diego que dicen que yo lo empujé si se fijan en su Instagram está la fecha de operación él tiene un problema con el hombro desde hace muchos años y yo fui la encargada de acompañarlo a operarse en Dubái así que no tengo nada que ver en eso ¿te sorprende? una mentira más ¿qué más inventaron? no, de todo bueno, si me pongo ahora a pensar no te puedo decir pero sabés que hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas sabés que hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas ¿verdad que había cosas que él no te permitía hacer porque eso dejaste entrever en una nota? ¿nos podés dar ejemplos? contar eso bueno, eso es de público conocimiento como es Diego pero no sé por ejemplo jugar al fútbol bueno, Diego es una persona que si estás con él tenés que estar con él y nada más que eso así que bueno era todo un tema pero nada ya está te dice Locatelli ¿cómo te tomaste cuando lo escuchaste? no, bien me hace reír yo tengo mis mis ocurrencias también para decirle cosas pero yo le decía cosas más más lindas bueno, aparece ahí un apodo Locatelli, ¿no? él la llamaba Locatelli él la llamaba Locatelli él la definió como Locatelli con esos nombres que tiene Diego y le pone a la gente bueno, como una loca linda una loca linda un apodo viejo está muy linda Rocío preciosa se la ve súper bien relajada, tranquila charlando soltó sí, soltó soltó a Diego por lo pronto porque como decíamos y ella misma anticipó la que puso la decisión el punto final por eso después salió un Diego con los tapones de punta a decir que ella le hizo de todo y creo que del lado de Diego viene la versión que ella negó en esta nota acerca de una agresión física a través de la cual o a raíz de la cual lo habría tirado lo habría arrojado por una escalera como los teleteatros de antes ¿se acordás que rodaban las villanas? bueno, imagínense lo Diego rodando por una escalera para ser su festín pero bueno él dice que no y ella dice que tampoco que en realidad él tenía un problema en un hombro y que se operó para ese entonces para las fechas que coinciden y que inclusive está en su Instagram bueno cuando le pregunta Brenda en esta nota exclusiva que tiene una segunda parte por el tema división de bienes niega haber consultado con abogados con lo cual se contradice de las propias fotos porque se la vio con Ana Rosenfeld o sea que no hay mucho que explicar son mejores amigas nuevas claro y obviamente hablaron de eso con burlando y después y con burlando también le dice me estoy informando y tomaré una decisión ahí es muy clara no dice no voy a pedir un peso me estoy informando y después tomar una decisión con lo que se sabe ella va a hacer un planteo claro estoy analizando tranquila me voy a tomar mi tiempo y voy a llegar por eso digo que este capítulo será el culebrón bienes que te anticipamos acá ya hace días y que va a venir primero por las buenas insistimos y cuando Diego no quiera entregar lo que ella pretenda irá a la justicia y el punto de no me dejaba jugar al fútbol o sea se enamora de una futbolista no te deja jugar al fútbol esas cosas que son difíciles de comprender pero bueno tiene todo por delante y tenemos la segunda parte de la nota mirá lo que nos dijo Rocío Oliva exclusivamente para confrontados ¿te sorprendió ahora el nuevo vínculo que está teniendo con Vero Ojeda? ¿te lo esperabas? no, no me sorprendió la verdad que está bien que él lo dejó claro yo en eso no puedo decir nada él dijo que lo único que tenía que ver era la relación de su hijo y nada así que creo que no sé si ayer se fue no me parece que se fue solo no, no hay nada que me preocupe pero lo que sí se estuvo corriendo en estos últimos años en realidad era que vos le impedías ver a su hijo que todo el tiempo estabas influenciándolo en cuanto a sus relaciones personales eso no sucedió nunca lo que sí pasó era que no él no podía ver al nene si estaba Rocío presente o sea yo no él no podía ver al nene si estaba Rocío presente o sea yo y yo fui su mujer por seis años así que era un poco complicado de que eso no de que eso pase de hecho cuando nos nos encontramos creo que ahí lo vimos a Edito los tres después ella puso una medida cautelar entonces ahí te das cuenta que en realidad y de hecho ese día salió todo perfecto y bueno ahí te das cuenta que el fin no era que el nene vea a su padre quizás que no estoy yo presente y eso no iba a pasar el fin no era que el nene vea a su padre quizás que no estoy yo presente y eso no iba a pasar los problemas de ella vienen desde el minuto uno que que yo estoy en la relación con Diego puede sonar duro que no me corresponde decirlo pero si hay algo que lo que estoy convencida de Diego es que él por ella no siente absolutamente nada si hay algo que lo que estoy convencida de Diego es que él por ella no siente absolutamente nada Uf, lapidaria Letal, letal Porque aparte, el resto un poco lo relativiza Pero está convencida y suena duro Pero Diego por ella no siente nada Y aparte lo dice tan relajada también Bueno, ahí se puede hacer hincapié En lo que yo había dicho ¿Te acuerdas? Que dije, bueno Que lo están usando todo para tirar sepullo entre los dos O sea, ella está usando Más allá de que le quiera sacar dinero a burlando Porque es enemigo de él O sea, y él está con Verónica Ojeda porque ella no la soporta O sea, se están dando golpes O sea, siguen vengándose uno del otro Sí, provocándose No, que lo anticipábamos acá cuando les conté Que dijo, Verónica va a ser un infeliz toda la vida Si vuelve con Diego porque él no la ama Y no siente nada por ella, solamente es una manera Digamos, de castigar también a Rocío Volver, me dice, para mí vuelven seguro Seguro con Ojeda Para Rocío lo tenía clarísimo y sabe que no siente nada Y después con respecto A las visitas del nene y de que esté Rocío Ella me decía Si vos, cada vez que tu marido va a ver al nene A la casa de su ex Viene con toda la cabeza inflada Con fotos que le arman de mentira Que le dicen cosas Y yo tengo una pelea con mi marido Por esa mujer que inventa cosas ¿Qué vas a decir? Que no vaya más a verla Por eso la decisión de Rocío De que Diego no vaya más a lo de Ojeda Bueno, pero hay una acusación cruzada Porque una dice O sea, Verónica dice que si estaba Rocío no podía ver a... Él no quería porque Rocío no lo dejaba ver al nene Y Rocío dice que en realidad hizo una cautelar para que no lo vea si estaba ella Claro, porque Rocío tiene unas palabras, según Verónica Ojeda, como un poco agresivas con su hijo Entonces ahí dijo No, si una mujer piensa así de mi bebé no, no quiero que esté cerca El tema era el destrato que tenía Rocío hacia el nene Lo he dicho que era feo, ¿no? Pero no, y dijo un montón de otras cosas más Y por eso Verónica no quería mandar al nene a ver al padre que esté... Perdón, igual, acá falta lo más importante Que es un padre que vaya a ver a su hijo porque él quiere O sea, porque es su responsabilidad Las dos mujeres ahí peleando Si lo dejan o no lo dejan No vayas a lo de Verónica, velo en otro lado Que el nene venga acá, lo que sea Pero vos a lo de Verónica no va más porque quiere ver a su hijo no importa nada Pero si tu marido viene así cada vez que va a ver al nene La verdad es que le importa Si querés ver a tu hijo, me parece que... Viste que hay un refrán que dice un pelo de... Ah, mirá Es para ahora Pero de cuál de todas, de los pelos de cuáles Bueno, chicos, todos tiraban de todos lados Todo el tiempo tiraban ¿No era que Diego era adulto, que decidía él, que manejaba sus tiempos y sus cosas? Digo, estamos hablando del capital de la selección argentina Campeón y subcampeón del mundo Que jugó en los estadios respeto de gente que recibió presiones ¿No puede manejar una situación mínima familiar? Parece que no Me parece que sus mujeres lo han podido ¿No? O sea, cuenta que no, está en juicio con Claudia, en juicio con la otra Manda una presa, vuelve... Me parece que para alguien que maneja tantas situaciones y negocios Lo están tratando de idiota Sí, pero esto no es un negocio de todas maneras Hay efectos y hay que ver qué es lo que sentía él realmente Me encanta el logro periodístico confrontados Lo que no me gusta para nada es verla en la misma tesitura que siempre La veo en la misma postura que siempre Es decir, culpando a otra mujer Cuando acá el enemigo es uno solo El enemigo es uno solo Vienes, no vienen Le deja o no le deja la casa en la que vive su familia, etc. La verdad que se tienen que poner de acuerdo Obviamente no va a ocurrir Es muy utópico de mi parte creer que se tienen que poner de acuerdo Pero lo único que hacen es culparse una mujer contra la otra mujer Y dejarlo a él libre de culpa y carga